Yo tengo muchos balazos y no quiero gastarlos Pero si tu quieres pedo homie yo te mato Yo soy bandilero, uno de los meros H-Town baby, número uno suronero Rompe track experto, es cierto, yo no miento Todavía bajo tierra porque no me he descubierto Tu bomota diario, soy un solitario Solo el más caprichoso del barrio Dedos arriba, falta policía Tengo mi pistola lista, parezco racista No me tengas miedo, manos pa'l cielo Te estupo rimas finas, más frías que hielo Pero está en reversa, te ponen caliente Mueves tu cabeza y también tienes tu mente Tú en verdad piensas que no puedo enloquecerte Si no estás loco todavía, así que tienes fuerte Digan lo que quieran, esto bajo tierra Este disco no se encuentra en las pinches tiendas Tú no me conoces, rey de la noche Muscle town, motherf*****, no se encuentra en las pinches Yeah, underground baby Sincron melody Bashi 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 Gracias por ver el video